listo tercera parte de la ruta al hot wheel city entramos a la vía de evitamiento cogimos un desvío pequeñito pero ya estamos esta es la famosa vía de evitamiento concesión vía al norte ruta lima norte e inicio a la panamericana norte mejorada o empeorada por algunas administraciones municipales en la ruta de salida de esta ciudad como las las freeway de otros de otros países una de las principales quejas sobre el estado del tráfico de esta ciudad es la circulación de transporte pesado en horas de la mañana se propone que transiten en horas de la madrugada porque puedes tener hasta cuatro carriles de vía rápida pero si los tiene los cuatro ocupados por camiones de de gaseosas de madera de mercadería en general de transporte de maquinaria pesada de esos que le dicen este carril ancho no avanzamos a ningún sitio a pesar que es feriado miren un domingo está más libre está bien hoy es viernes vamos a hacer la ruta más amigable con otro tipo de música acabamos de cruzar el puente caquetá a mi izquierda la la vía amarilla una especie de vía exclusiva para quienes van rumbo al aeropuerto ahora dentro de dos años ya el alcalde se le quita la administración ha decidido anular el contrato que tenía con una empresa la administradora de esta concesión para que la municipalidad lo retoma en que acabará no sabemos estamos en un espacio podemos ver autos con banderitas pero el error es que son banderas con el escudo y eso se supone es para instituciones del estado en mi época me decían que era la bandera cuando estábamos en estado de guerra también eso me dijeron en el colegio corrégenme si me equivoco por favor ya estamos cerca que estaremos a unos cinco minutos más de plaza norte sancionados bien el auto nos acordamos donde lo dejamos y listo vamos a empezar a transmitir desde la entrada y vamos a empezar caballero Gracias por ver el video. Vamos a cruzar el famoso puente Trompeta, es la entrada de la vía de habitamiento, una de las entradas hacia la avenida Perú en el distrito de San Martín de Porres. Gracias por ver el video. Estamos en la Panamericana Norte, la organización Ingeniería a mi derecha. Y una de las entradas también para la clínica Cayetano Heredia. Por acá hay varios centros de salud particulares porque estamos, como les dije, en la cercanía a la clínica Cayetano Heredia. Centro de diálisis, radiografías, ecografías. Y acá es una zona de full material de construcción. Mayólica, cemento, porcelanato, artículos de grifería. Que son distribuidores también de mayoristas para esta zona. Recordemos que Lima también está viviendo en varias de sus zonas un boom inmobiliario. Para algunos bueno y otros mal llamado boom inmobiliario que va a terminar, según analistas en temas de economía, de una burbuja inmobiliaria. Bueno, les cuento que la burbuja inmobiliaria está reventando hace más de nueve años, creo ya. Pero ahí seguimos. Una ciudad que sigue creciendo para arriba. Estoy cogiendo el desdío de la Panamericana Norte para no volver a cruzar por, no volver a enfrentarme a maquinaria pesada que está pasando por ahí si es que la llegan a distinguir. Para poder llegar sin preocupaciones. Como ustedes en el Instituto Británico, esta seda es relativamente nueva. Antes era una casa, un par de casas. Vamos a coger el desvío a Plaza Lima Norte y a mi derecha. Donde también está la gran terminal de buses para viajes al centro y norte del país. Perdón, al norte del país, porque para el centro y sur del país está la otra parada justo en la avenida 28 Julio del centro. Esta ropa muy gigante porque por acá circulan los autobuses y estamos en una zona urbana. Muy bien. Esquivamos un cráter de dimensiones increíbles. No quiero sacrificar la suspensión del auto todavía. Lo que pasa es que tengo una camioneta. Y estamos cerca al centro comercial Plaza Lima Norte. Sede también, mal por olvidarme en este momento, al último pero no menos importante, sede del Museo Chinén. Para mí, yo lo tengo como referente a museos de coleccionismo tanto estático como vehículos Dicast. Modelos 118, 24, que también vamos a darle una visita después de tiempo. Porque siempre que he ido no he tenido la oportunidad de grabar o transmitirlo. He hecho algunas fotos, eso sí, del evento que por los nueve años de autoescala Club Perú se fue ahí en colaboración con el arquitecto Carlos Chinén. Una muy buenísima persona y un conocedor del modelismo, sobre todo en modelos de la Segunda Guerra Mundial. Todo un erudito en la materia. Sobre todo los aviones. Entonces, él diseñó este centro comercial. También hay una, creo que todavía está, ahora se llama Autópolis. Donde hay una exhibición de vehículos reales. Porque son concesionarios de venta de vehículos y también tienen vehículos. Porque un tiempo tenían exhibidos un Audi R8, un Ferrari 575, uno de los pocos Ferrari que tenemos en esta ciudad, de coleccionistas particulares. Todo es coleccionable, todo. Relojes, tapas de refresco, automóviles reales, caballos. ¿Qué más se colecciona en esta? Hagan una lista. He visto colecciones también, por ejemplo, la clínica González. El dueño a ser un hombre viajero. Cada país que visitaba traía una cerveza del país en el que iba. Es una de las colecciones más grandes que he visto. ¿Qué más se coleccionan? Coleccionistas de relojes, marcas en específico. Anillos de superhéroes. ¿Qué más? Bueno. Me explayé demasiado. Estamos haciendo el ingreso a Plaza Lima Norte. Vamos a ubicarnos bien. Recogemos nuestra tarjetita de entrada vehicular. A mi derecha pueden ver un bus interprovincial, que es justamente donde se encuentra el terrapuerto. Para dirigirnos al Hot Wheels. Cogemos nuestra tarjetita. Listo. Buenos días. Listo. Ya. Vamos a parquearnos. vamos a buscar un lugar un lugar bueno para dejar el auto no parece feriado déjenme decirles no va a haber algo más tarde y toda esta parte está cerrada así que vamos para otro lado no quiero salir y estar en medio de un concierto la gran mayoría de tiendas está todavía cerrada porque aquí inician operaciones la gran mayoría a las 11 de la mañana así que estamos en buena hora para ver algo bueno mientras busco sitio en el partido nos dejó nos vemos en entrada no 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 no